En este programa, vamos a aprender acerca de la dinámica. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento y el equilibrio de los sistemas bajo la acción de fuerzas, normalmente desde el exterior del sistema. Dicho de otro modo, la dinámica explora las causas del movimiento de los objetos. Donde hay movimiento, hay una fuerza. Las fuerzas causan el movimiento. Es la relación entre un objeto con peso y una fuerza como la gravedad lo que se conoce como dinámica. Dependiendo del objeto y de las fuerzas que actúen, la dinámica puede causar numerosos efectos. ¿Qué podemos decir sobre los objetos y las fuerzas con absoluta certeza? Los objetos se mueven o cambian su movimiento como resultado de diferentes fuerzas. Isaac Newton formuló las leyes fundamentales de la dinámica con sus tres leyes del movimiento. La primera ley del movimiento de Newton, también llamada la ley de la inercia, establece que los objetos en movimiento permanecerán en movimiento, a menos que actúe alguna fuerza externa sobre ellos. También es cierto lo inverso. Los objetos en reposo permanecen en reposo, a menos actúe alguna fuerza externa sobre ellos. La segunda ley del movimiento de Newton afirma que la aceleración de un objeto se produce cuando una fuerza actúa sobre la masa. Masa es la cantidad de materia en un objeto. Cuando este tenista golpea la pelota de tenis, está ejerciendo una fuerza sobre la pelota. La pelota se acelera. Cambia la velocidad y la dirección. La tercera ley del movimiento de Newton declara que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. La tercera ley de Newton nos dice que la cantidad de fuerza que ejerce la nadadora sobre la pared de la piscina al ponerse en marcha Es igual a la fuerza, pero sentido opuesto a la cantidad que ejerce la pared sobre la nadadora. Es la misma dinámica en acción cuando caminamos. Nuestros pies empujan el suelo hacia atrás y el suelo empuja los pies hacia adelante. Las leyes del movimiento de Newton son la base de la dinámica nos ayudan a ver que todas las interacciones entre objetos y fuerzas no son solamente un intercambio al azar, sino que se rigen por las reglas de la naturaleza. Estas dinámicas proporcionan respuestas para cosas que ya han sucedido y nos permiten la capacidad de imaginar lo que podría suceder en el futuro. Estas dinámicas buscan mostrarnos nuestros límites y nuestras posibilidades. Ahora que comprendes mejor la dinámica, reflexiona sobre esto. Describe la dinámica que se produce cuando un jugador de fútbol americano hace una tacleada a otro jugador. ¡Piénsalo!